Muy buenas noches, colegas. Soy el licenciado Yoshio Barbosa. Vamos a continuar nuestra serie de videoblogs, esta vez con nuestro tema denominado Dominio 1, clase 1 de la NANDA internacional. Muchas veces nos hemos preguntado, ya tengo la valoración, ¿y ahora qué hago? En ocasiones veíamos cómo nuestras docentes corregían nuestro PAE y nosotros no entendíamos por qué. ¿Acaso mis diagnósticos están mal? ¿O no tenía relación lo que valoraba y lo que diagnosticaba? Vamos a analizar algunas de las consideraciones y excepciones de los dominios, las clases y etiquetas, en esa vez solamente del Dominio 1 y la clase 1 de la taxonomía NANDA 2012-2014. Recuerda que si tienes un libro NANDA 2012-2014, en la página 29 te puedes ubicar para encontrar todas las menciones de la taxonomía NANDA basadas en los dominios, las clases y las etiquetas. Veamos el Dominio 1, promoción de la salud. Este dominio se refiere a la capacidad del individuo para tomar las medidas necesarias para el cuidado de su propia salud. Contempla las actitudes, las estrategias, las actividades y la intención de contribuir a su autocuidado. Por ejemplo, en pacientes de prealta que solicitan se les explique las indicaciones y las consideraciones a tomar cuando se vayan a su casa. O cuando estamos en campaña de vacunación y las personas se acercan al establecimiento para pedir la dosis de la vacunación, pedir informes, traer a sus hijos, etc. Contrario a esto, quiero poner como ejemplo a un paciente con tuberculosis pulmonar que se rehúsa a tomar su esquema de tratamiento a pesar de que conoce de que es multidrobo resistente. La primera clase de este Dominio 1, promoción de la salud, es la clase 1, toma de conciencia de la salud. Esta clase abarca a los individuos que han reconocido con o sin ayuda un desequilibrio en la realización de sus actividades cotidianas, específicamente las actividades que demandan alguna actividad física. Pero aún así, reconocen que no tienen ningún impedimento funcional para poder enmendar esas actividades que se encuentran en déficit. Ojo, que esto no significa que haya un déficit de actividad propiamente como por ejemplo en el Dominio 4, que vamos a ver más adelante. En este Dominio lo que se va a ver es que el individuo no se interesa o no tiene los medios necesarios para poder hacer esas actividades. O también porque su condición física no lo permite o ya no lo permite. Este, esta parte, esta clase tiene mucha relación, sí, con el Dominio 4 y con la clase 4. Pero no significa que sean los mismos diagnósticos, sino significa que todo paciente que tenga algún problema en la clase 1 va a tener siempre en la clase 4, Dominio 4, Clase 4. O viceversa, ¿no? Tenemos que más adelante vamos a ver cómo, por qué se tiene que dar prioridad a las necesidades de salud y poder realizar un diagnóstico. El primer diagnóstico de la clase 1, Tomar a Conciencia de la Salud, es el 0097 déficit de actividades recreativas. Este diagnóstico nos habla de la disminución de las actividades de ocio de la persona, es decir, las actividades de distracción, las actividades de juego. Sucede frecuentemente en el servicio de pediatría, en el preescolar o escolar, que de alguna u otra manera está privado de esas actividades por motivos de su estado de salud. O en los jóvenes y adultos que puedan estar en ambientes aislados y que no tengan algún medio de distracción y manifiesten estar aburridos. Para una mayor lectura de este diagnóstico, los invito a revisar la página 151 del libro NANDA 2012-2014 para que puedan ver cómo es que se considere este diagnóstico respecto a sus factores etiológicos y características definitorias. Existen excepciones para este diagnóstico. Por ejemplo, un paciente amputado. Independientemente del ciclo vital, las necesidades de este tipo de pacientes serán más trascendentes que simplemente la recreación. El otro diagnóstico es el 00168, estilo de vida sedentario. En este diagnóstico, el individuo acepta que tiene pobre actividad física, pero que no conoce los beneficios de esta actividad, que simplemente, por el motivo que sea, no puede o no quiere realizar actividades que demanden algún esfuerzo físico. Sucede mucho en los obesos y que además no toleran actividad física. O en pacientes asmáticos, o que tienen alguna dificultad respiratoria, o que sufren alguna cardiopatía. O en personas que prefieren los juegos de mesa, el PlayStation, juegos en la computadora, y que no desarrollan para nada actividades físicas. Pero que, además, se está observando cierta dificultad para desarrollar sus actividades normales. Ya sea porque su propia condición, ahora, por el mismo sedentarismo, o por el mismo estilo de vida, sin actividades, le está provocando ciertas restricciones para desarrollar incluso las más mínimas. Por este motivo, no significa que a todos los pacientes con ese diagnóstico se les tenga que demandar necesariamente la actividad física. Porque depende de, uno, su condición física, la tolerancia, la amplitud de movimiento, y el estado general de este paciente. Esto significa de que a un paciente, por ejemplo, con una cardiopatía, y que por motivo de su enfermedad, tenga que tener una vida sedentaria, o con mínima actividad, y que pase más tiempo sin esta actividad, no vamos a demandar mayor actividad física, porque es contradictorio a su estado fisiológico. Lo mismo sucede con los pacientes asmáticos, que no toleran actividades físicas, y que pueden estar más tiempo sin hacer, sin tener actividades, pero que pueden compensar con dietas, pueden compensar con alguna u otra actividad de recreación, pero que no necesariamente tenga que ser actividad, que le demande un esfuerzo físico, y que le provoque ciertas deficiencias, o ciertas alteraciones de sus signos vitales. Mayormente este diagnóstico nunca va solo, sino que subyace la fatiga, la malnutrición, la dificultad respiratoria, el disconfort, o hasta incluso el mismo dolor. Por eso es necesario darle la prioridad a los diagnósticos, que puedan resolver necesidades, y que podamos nosotros obtener respuestas de bienestar en el corto plazo. Recuerda que un diagnóstico de enfermería es un juicio crítico de las respuestas humanas, cuyo fin es guiar el cuidado. Por ende, en el momento de ese cuidado, se deben tener en cuenta las necesidades y objetivos que marquen las evoluciones inmediatas, y que sean mensurables. Es decir, que nosotros podamos evidenciar la evolución y la satisfacción, satisfacción, de nuestra atención respecto al paciente. Espero haber sido entendible, espero haber sido claro, y espero haber sido conciso, y de que este video les ayude a orientar ciertos dominios, ciertas clases, que normalmente no se van a tocar, incluso hasta en el primer nivel de atención. Bueno, y si te gustó, dale me gusta en el botón de me gusta de aquí abajo, y no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, voy a subir videos más seguido, nuestro próximo video va a ser sobre la clase 2 de este dominio 1, promoción de la salud. Recuerda, voy a dejar el link del libro Nanda 2012-2014, en la descripción, debajo de este video, y lo puedes descargar, si tienes algún problema, no te olvides de notificar a mi correo electrónico, jbarbosameca.intramed.net Muchísimas gracias, colega, espero haberte ayudado, y comparte con tus colegas este video, Dios te bendiga. Muchísimas gracias.